Bueno, mi nombre es Joaquín, soy de acá, de La Paloma, de esta casa. Bueno, en realidad viví en muchas casas porque, por cosas de la vida no, pero bueno, pusimos este hostel hace unos años con mi madre y, bueno, yo en realidad no me gusta mucho el tema de los negocios. A mí, yo soy músico y en realidad me gusta eso, pero hago esto para poder comer y para poder tocar en invierno. Y ojalá pueda vivir de la música algún día, en realidad, y no tener que vender camas y cosas así. Pero, ¿qué más quería decir? Bueno, sí, yo viví 17 años acá, en este lugar, que en invierno es como, es otra historia, en verano está todo el mundo contento y tiene sexo y se maman y toman alcohol, pero en invierno no hay sexo y no hay fiesta y no hay nada. Entonces, bueno, un día me tuve que ir porque si no iba a pasar toda la vida sin tener sexo o algo así. Claro. Y bueno, me fui a Montevideo a tocar música y a hacer otras cosas, a drogar, una mentira. Y eso, bueno, esa es mi vida más o menos. Uruguay es... En general, a muchos uruguayos odiamos Uruguay, porque es un lugar como muy tranquilo, así, con una población muy avejentada. Hay muy pocos jóvenes y los jóvenes se van. Estoy dando una perspectiva re fea de Uruguay, pero es un poco así, está todo concentrado en Montevideo, así como la juventud. Igual, lo que tiene bueno es que la educación es gratis y hay buena educación, en realidad. Hay buen nivel si uno lo sabe aprovechar. Pero hay un montón de cosas, cosas como artísticas y eso es como todo muy nuevo. Después hay muy pocos negocios, lo único que se hace es matar vacas y venderlas. Y creo que también hacemos software para vender afuera. Bueno, hace dos años tenemos un gobierno de izquierda, tuvimos toda la vida gobiernos de derecha, dictadura. Fue toda una mierda, el país hizo mierda por todos esos gobiernos. Y ahora estamos sufriendo esa crisis y tratando de salir adelante, pero ya es muy difícil porque ya está todo hecho mierda. Bueno, un poco eso. Y bueno, en verano pasa una cosa, que toda la parte este, o sea, toda la costa este que es esta, vive de estos dos meses, que cada vez han sido menos. Al principio eran tres, después fueron dos, ahora son 15 días, que es como desde el 31 de enero hasta el 15, o hasta el 31 de diciembre hasta el 15 de enero. Y bueno, está, eso. Ahora se legalizó la marihuana, aunque a mí no me gusta, ya me aburrí porque fumé mucho cuando era joven. Aunque soy joven todavía, pero está. Y está, eso. Sí, bueno, yo he hecho un montón de música. Eso es un gran problema de Uruguay, es como que... No hay como un under así en Uruguay, hacer música como de verdad es muy difícil. No hay apoyo y si uno realmente ama la música y eso, es muy difícil hacerlo. Hay que hacerlo como muy a pulmón, así. Y bueno, está, yo he hecho como cosas así con gente que hace las cosas como muy de corazón y que está sin plata de por medio y eso, pero es cada vez menos. Y está, la escena musical en Montevideo está como a un muy buen nivel, pero está muy condicionada por la necesidad económica. Entonces, como que las cosas originales se ven un poco condicionadas por eso. Pero bueno, igual la gente que quiere hacer las cosas las hace y así salen las cosas verdaderas. Bueno, eso. Está, se acabó.